Buenas tardes. ¿Qué tal, Eleonora? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Gracias por el contacto. Gracias a usted. Balbi, en primer lugar, bueno, si nos puede contar cómo va la búsqueda hasta ahora. Bien, como vos decías, hay el buque de la empresa privada Ushan Infinity, que se llama Sievet Constructor, es de bandera noruega, y ya el viernes arpó de Comodoro Rivadavia, el sábado ya está en el área de operaciones, y ya lleva tres AV, que son los mini submarinos o drones sumergibles, como a veces le dicen, ya buscando en el área donde habían delimitado para la búsqueda, continuar con la búsqueda del submarino a San Juan, con esta nueva tecnología nunca antes utilizada anteriormente. Ahora, varias preguntas con respecto a esto. ¿El área delimitada por esta empresa, en este caso, es coincidente con el área de búsqueda que tuvo las Fuerzas Armadas? Sí, correcto. Ellos, con toda la información que en algún momento nos pidió a nosotros, con todos los indicios, las comunicaciones, las posiciones pasadas por el submarino San Juan, las estimadas por la empresa Iridium, más toda la información que ellos fueron recabando a diferentes países de aquellos que participaron y colaboraron con nosotros en la búsqueda, ellos hicieron su área de búsqueda, que de hecho son como tres áreas con diferentes probabilidades de ocurrencia, de posibilidad que se encuentre el submarino. Bueno, la 1, 2 y 3 en ese orden. Y están iniciando con el área 1, que coincide con las primeras áreas de búsqueda de la Armada Argentina cuando en su momento se organizó el operativo SAR, de búsqueda y rescate sin precedentes en la historia. Hablaba usted recién de estos tres robots submarinos que se están utilizando hasta el momento. Usted recién dijo una tecnología no usada hasta el momento, nunca antes utilizada. ¿Cuánto tiempo cree usted que puede tardar esta búsqueda? La propia empresa, ellos tenían previsto tener primero cinco en el agua, al momento hay tres operativos haciendo la búsqueda, uno estaba siendo reparado, y hay uno que está fuera de servicio momentáneamente porque están por recibir unos repuestos a Comodoro Rivadavia, que la corbeta Espora, que está en apoyo y en cercanías del Silver Constructor, le va a hacer, digamos, va a ir a Comodoro para buscar cuando lleguen los repuestos para ese quinto. Al momento hay tres. Ellos creían que con cinco iban a barrer la primera área de las tres iniciales en tres días. No nos olvidemos que demoran diez horas para desplegar los AV en el agua, después tienen como dos días debajo del agua, en forma autónoma, recorriendo corredores de sur a norte, después hay que recuperarlos, cuatro horas para pasar toda la información de todos los sensores acústicos y magnetómetro a las computadoras y doce horas de procesamiento. O sea, por cada área, tres días aproximadamente para buscar. O sea, a razón de tres áreas, aproximadamente la empresa piensa que en diez días estaría en condiciones de al menos haber barrido las primeras áreas de mayor probabilidad de ocurrencia. Claro. Ahora, supongamos que en estos tres primeros días o seis días, si hablamos también de la segunda área, finalmente encuentran a Lara San Juan. ¿Pueden hacer algo al respecto o solamente tomar imágenes? Bueno, en principio, déjame que te aclaro una cosita. Piensen que esos AV van a ir registrando a lo largo de dos días un montón de contactos debajo del agua. Sí. En función de la cantidad de contactos, después hay que ir a investigar. Uno por uno, ellos también disponen de varios ROMs, que son esos sumergibles con un cordón umbilical para poder llegar hasta ese contacto y dar el positivo fehacientemente si corresponde o no al submarino San Juan. Hay que investigar uno por uno hasta descartar todos los contactos que van teniendo estos AV. Y esa información de uno por uno se hace al momento en que se están tomando las imágenes, una vez finalizado el día, eso se procesa en el buque. ¿Cómo es? Termina la primera área de tres días y ahí empiezan a investigar todos los contactos que para ellos pueden llegar a ser el submarino. Y hay uno por uno, hay que ir en la vertical del contacto, desembarcar y sumergir al ROV, llegar a la profundidad que lo haya detectado y confirmar o no o descartar el contacto. Y así uno por uno. Por lo cual hay que volver a reconfigurar la búsqueda. Que hay muchos contactos por investigar y hay que ir descartándolos hasta encontrar o no al submarino. Y vuelvo a la pregunta entonces, ahí sí retomo tu pregunta. Hoy el alcance y el objeto de la licitación que ganó esta empresa Ocean Infinity es por localizar e identificar fehacientemente al submarino San Juan. Hasta ahí cambio. El tema es, supongamos que se lo encuentra. Hay que ver a qué profundidad, en qué situación está. Si es factible o no, algún tipo de remover algún elemento desde el fondo en función de la tecnología que tiene esta empresa. Tienen varias grúas que ustedes están mostrando en imágenes que pueden levantar hasta 250 toneladas y hasta una profundidad de 3.000 metros por el largo del cable de acero. Ahora bien, suponiendo que hay algo y ellos consideran que pueden llegar a levantarlo, legalmente la dueña de todo eso no deja de ser la doctora Yáñez como la jueza a cargo de la causa. ¿Está bien? No se puede tocar ni remover ni mover nada sin la previa autorización de la doctora. Entonces, hay que ver la profundidad. En qué situación está, si es factible levantar por el peso, pedir la autorización y obviamente hay que renegociar otro tipo de contrato. Ah, muy bien, porque el contrato determina entonces que solamente, bueno, solamente, es un tema fundamental, ¿no? Pero lo que tiene que hacer este buque entonces es detectar, localizar dónde está el submarino, pero no removerlo. Correcto, es localizarlo, que lo van a hacer los AUV, y la identificación positiva que lo van a hacer los ROV. Y hasta ahí, ahí están. Hay que ver la posibilidad. En qué situación está, profundidad, posición, y después cualquier cosa, autorización a la jueza, si es factible o no, llevar algo a la superficie, y después, bueno, obviamente pensar en otra renegociación de contrato, ¿no? Claro, bueno, pero que esto, Balbi, sería clave, ¿no? Porque más allá de la autorización de la jueza, que también es fundamental, digo, para poder determinar qué sucedió finalmente con el submarino, es clave contar con parte del submarino. Sí, sí, totalmente, y también es importante lo que puedan llegar a ver los ROV, que tienen cámaras de alta calidad en HD, que pueden filmar y sacar fotos, donde se les va a hacer una inspección minuciosa alrededor de lo que encuentren, ¿está bien? Eso también va a permitir o confirmar o descartar algunas cosas, ¿está bien? Pero, ¿tiene el mismo valor una imagen que el submarino en sí, el material en sí? Eso yo no sabría decirlo. En algún momento habrá que pensar en los que son expertos en reflotamiento y en los peritos que investigan para ver si una mínima parte puede llegar a indicar algo que pudo haber pasado. Eso yo no sabría decirlo. Pero bueno, justamente por eso están los tres observadores de la Armada Argentina, oficiales, dos de los cuales son submarinistas, para poder dar el positivo, si corresponde o no, las imágenes del ROV, si corresponden al submarino. Y le sumo a todo este operativo la transparencia de la información, que están también cuatro familiares embarcados. Claro. Bueno, ahí va mi siguiente pregunta, Balbi. Hay cuatro familiares embarcados, sé que se les hizo algún tipo de prueba para saber que están en buen estado también de salud y para entrenarlos por cualquier eventualidad allí navegando en el buque. ¿Cómo están ellos hasta ahora? ¿Se sabe algo de cómo están ellos? ¿Ha acompañado el tiempo? El tiempo ha acompañado muy bien los dos primeros días. A partir de mañana se espera que empiece a haber tiempos muy fuertes, incluso de temporal. Eso puede llegar o no a dificultar la operatoria de todo el despliegue de los AUV. Si bien los AUV ya están desplegados, después posiblemente la operación de recuperarlos se puede llegar a dificultar si hay vientos de temporal. Pero tengo entendido que lo que nos lleva a través de los observadores, hay una sana convivencia en equipo. La empresa en algún momento ya fue al edificio Libertad, hubo una reunión con los familiares y la Armada y especificó bien hasta dónde llega el alcance, tanto de los observadores oficiales de la Armada como también de los veedores de los familiares, ¿no es cierto? Hay un contrato por medio, se ganó una licitación internacional por urgencia, la ganó esta empresa y como hay mucho legal en esto, ¿está bien? Se definieron el alcance de la participación a bordo de estas personas, ¿no es cierto? Y como vos decías, a los cuatro familiares por ir en calidad de pasajeros, se le ha hecho un estudio al menos de aptitud física, psicofísica y particularmente al doctor Tarrapitra, bueno, curso así de abandono, ¿no es cierto? Que es lo mínimo que se le hace a unos pasajeros para poder embarcar en una unidad privada, ¿no es cierto? Enrique Balbi, muchísimas gracias por su comunicación. No, gracias, al contrario, gracias por el contacto y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias.